En la Embajada, en la Holland House, la colonia holandesa en Madrid ya vive intensamente la final del domingo. Llegan invictos y plenos de moral. Vamos a ganar con 3-1. Han ganado cada partido hasta ahora. Eso sí, reconocen que no será fácil. Estamos prudentes. El final del Copa Mundial no es por nada que España está dentro de este final. Es una equipa muy fuerte y es una equipa fantástica. Y entre tanto naranja, banderas españolas. Eva, hija de española y holandesa, prefiere a España. Va a ser un poco complicado el domingo a ver en casa cómo acaba la cosa. Pero bueno, esperemos que gane España. Pero Carlos, fruto también de un matrimonio mixto, está con Holanda. Holanda gana de París. 4-1 van a ganar. Cerca de 500 holandeses seguirán la final aquí, en The Holland House. Por supuesto, son muy optimistas y ninguno piensa en perder contra España. Yo creo que Holanda sí lo va a ganar, sin duda. Claro que no todos son tan optimistas. Y espero que no perdemos con 4-0. Sí, soy más pesimista en este sentido. Van con Holanda, pero sobre todo desean que se vea un gran espectáculo. El color naranja ya inunda las calles, las casas y los bares holandeses. Nos quedamos sin trompetas hace mucho tiempo y también sin la camiseta original de la selección. Estamos tratando de obtener todo lo que podamos de cualquier parte de Europa. Holanda se prepara con ansia para la final. Tenemos que ganar la copa. Eso sí, para mí es más divertido ganar a los alemanes que a los españoles. Aunque seguro que el domingo este aficionado no opinará lo mismo. Y como en España, miles de personas...